El pasado viernes se llevó a cabo el hermanamiento entre las asociaciones Luisana y Nena Paine. A este acto acudieron el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, la delegada de Asuntos Sociales, Paqui López, así como los ediles Francisco Becerra, Eva Galindo y Daniel Muñoz. Mercedes García Paine, fundadora de Nena Paine, nos ponía al tanto del proyecto Supercapaces en Acción, en el que una de las líneas de actuación es Supercapacitados en Manilva, que permite a los integrantes de esta entidad disfrutar de diferentes actividades en nuestro municipio. Creamos un proyecto que se llama Supercapaces en Acción, con tres líneas. Tenemos supercurrantes, Supercapacitados en Manilva y Supercapaces en el mar. Supercapacitados en Manilva, que es este proyecto que hemos iniciado hoy con este hermanamiento, donde hemos alquilado un pisito en un recinto privado, con piscina, con zonas comunes, capacitados para nueve personas y tres monitores, para once personas. Y el objetivo es venir todos los fines de semana, de hecho tenemos los grupos cerrados, traernos todos los fines de semana a los niños aquí, a Manilva, que conozcan otro municipio. Para ellos son unas vacaciones, para la familia es un descanso también, una desconexión, que también lo necesitan, porque como podéis imaginar, son chicos y chicas que requieren prácticamente las 24 horas de atención. Y la verdad es que tenemos un elenco de monitores, todos cualificados y preparados, que van a venir aquí cada fin de semana a compartir con ellos jornadas. Y bueno, la verdad es que elegimos Manilva porque, sinceramente, en mis visitas, pues era uno de los municipios que más me gustó y vi que creo que aquí los niños podían adaptarse perfectamente. Y el objetivo es estar los 12 meses del año, los cuatro fines de semana, aquí, ocuparlo con diferentes niños y niñas cada fin de semana. La presidenta de la asociación Luisana, Ana Santos, destacaba la importancia de llevar a cabo este tipo de jornadas y, asimismo, no se adelantaba que el próximo 5 de noviembre este colectivo retoma su actividad. Pues la verdad es que actos como estos son muy importantes porque nos ayudan a crecer la familia. Luisana engloba bastantes personas que tienen unas, bueno, como yo digo, que están uniendo capacidades y entonces ampliar la familia, conocer más gente y poder hacer más actividades es muy importante para nosotros. Y programaremos algunas actividades que sean de forma continua y enriquecer la vivencia entre nosotros. Entonces, ahora mismo hay 15 personas que tengan algún tipo de discapacidad, más las familias, más los integrantes que vienen a colaborar con nosotros, a participar, a enriquecernos, como he dicho antes, con las vivencias. Nosotros estamos allí todos los viernes a partir de las 5, solo tienen que acercarse, informarse, porque aunque parezca que no estamos o que no hacemos nada, sí que estamos ahí, ¿qué hacemos? Y la verdad es que toda la persona que sea allí es bienvenida, porque siempre de una forma u otra se puede colaborar con nosotros, o echar un ratito, si tiene menos tiempo, pero nosotros encantados de que vengan a visitarnos. Tenemos nuestra sede en Sabinillas, en Calle Aurora de Arbón, ¿no? Para la responsable del Área de Asuntos Sociales, Paqui López, es fundamental el desarrollo de este tipo de iniciativas que persiguen la integración. Muy orgullosa y muy contenta de que esta asociación de Nina Paine haya elegido Manilva para participar y para atraer a todos estos niños en este programa tan bonito que es supercapacitado en Manilva, que pretende estar todo invierno como un descanso familiar para estas familias, que los niños disfruten lo que es el entorno, convivan aquí en Manilva entre nosotros. La verdad es que es muy bonita iniciativa y estamos orgullosas que la han elegido Manilva para ello. Aquí están divirtiéndose, se lo están pasando bien y como ha sido el primer día, pues poco a poco irán incluyéndose más los capacitados que tenemos aquí en Manilva también y disfruten con ellos también, que van a seguir viniendo, como ya he dicho, cada mes creo que tienen dos fines de semana para disfrutar de nuestro municipio. El alcalde de la localidad, Mario Jiménez, se mostraba muy contento con la jornada de hermanamiento y apuntaba que desde el ayuntamiento siempre se van a apoyar ideas tan nobles como esta. La verdad es que estoy muy satisfecho que la asociación de Napaine de la capital haya escogido Manilva para desarrollar este precioso proyecto. Y bueno, el ayuntamiento de Manilva en este primer fin de semana que nos visitan, van a ser diferentes grupos los que visiten, pues haya elegido, hemos querido hacer un hermanamiento con nuestra asociación de capacitados, porque yo así me gusta decirle, con otras capacidades, para hacer este hermanamiento y que, bueno, se conozcan y puedan disfrutar de las diferentes actividades que pone en marcha el ayuntamiento. Con esta merienda que hemos ofrecido aquí a las dos asociaciones, porque no te ha de ser dos asociaciones, pues hemos querido hacer ese hermanamiento y, bueno, muy agradecido a la asociación de Napaine, a su presidenta, a Mercedes García Paine, que haya apostado por Manilva, ¿no? Es una forma también de dar a conocer nuestra localidad, a los padres también le da ese respiro. Para ellos es una experiencia inolvidable y para los padres, pues también, pues tienen un fin de semana que también disfrutan ellos tranquilos, ¿no? Pues todo son cosas bonitas y con este tipo de personas y de asociaciones el ayuntamiento siempre va a estar volcado. Integración, ilusión o autonomía, esos son los objetivos que se persiguen con la puesta en marcha de proyectos tan destacados como este.